Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Cromos? Yo soy Javis Predice y vamos a hablar de las predicciones para esta semana. Comenzamos con el primero que es Aries. Para Aries, encuentro una situación importante que tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Qué le estás pidiendo al universo? ¿Las cosas andan mal? Relájate que va a cambiar para bien. El tema del amor, hablo para aquellos que tienen amores tormentosos, relájense que la situación va a cambiar en lo positivo. Y es más, se vienen cosas bonitas respecto al amor. Numerito, el 3894. El signo de Tauro. Tarot dice para Tauro que no te asustes porque hay una situación importante que va a llegar financiera. El tema familiar que estaba mal se cambia para bien. El tema del amor bonito repende de ti y tú sabes que hay que valorar aquello en los pequeños detalles, aquello que quieres dar y aquello que quieres recibir. No maltrates el amor verdadero. Eso es lo que yo veo acá. El numerito es el 3939. El signo de Géminis. Para Géminis la situación está acompañando una semana. Si te vas a hacer alguna intervención quirúrgica, estética o de salud, va para bien. En lo que representa el amor hay acompañamiento positivo y el dinero se abre puertas para aquellas y aquellos que están buscando una oportunidad laboral. El numerito es el 0808. El signo de Cáncer. A Cáncer le veo acá suerte, buena fuente de energía. Sí, vibra para lograr tus objetivos Cáncer. El amor va bien si estaba mal. Recuperar amores. Y en lo que tiene que ver con el dinero, espérate nomás que esta semana hay sorpresas. El numerito es el 1793. Veamos el signo de Leo. Para Leo hay movimiento y esta semana tiene bastantes positivas noticias para ti. En el tema de amores, tormentosos se llegan para bien. Aquel amor que quieres recuperar, te pregunto, vale la pena. Pero si tú te lo mereces, pues será tuyo. Y en el tema del dinero, buenas noticias de sociedades. El numerito es el 8999. El signo de Virgo. A Virgo el trabajo se le da para bien. Esta es una semana abundante para las buenas ideas, los nuevos proyectos y la felicidad que tanto estabas esperando. Es muy probable que te llegue esta semana. Prepárate a recibir noticias importantes en todo lo que pidas. El numerito es el 4999. El signo de Libra. Para Libra, no a la soledad, si al equilibrio. Si hay sociedades, fírmalas. Si hay documentos importantes de un cambio de propiedad, de un nuevo negocio, hazlo. Y en el tema del amor, lo que no te quiere, pues que se vaya. Pero yo sí veo acá que hay oportunidades afectivas positivas. El numerito es el 5311. El signo de Scorpion. Para Scorpion, situaciones favorables se dan. Hay una vibra gigantísima de poder, de poder afectivo para bien. Preparen maletas porque hay viajes. Y lo que representa abundancia financiera, esta semana se da. El numerito es el 3505. Veamos el signo de Sagitario. A Sagitario, la situación le representa una semana abundante. Este tarot dice que hay celebración. ¿Estás pasando por momentos muy difíciles? Relájate que todo cambia para bien. Si estás en una actitud positiva, lo positivo estará de tu lado. Si estás en una actitud negativa, lo negativo, pues llegará. Todo es mente, ¿no? Numerito el 0477. Capricornio. A Capricornio le viene bien la semana porque hay prosperidad. En el amor, prosperidad. En los negocios, oportunidades. Y algo importante, las decisiones que vas a tomar son certeras para todo. Viajes, familia y negocios. El numerito es el 9955. Acuario. Para Acuario se abren puertas muy importantes de celebración y de proyectos. ¿Qué estás pensando? ¿Conquistar un buen negocio? O conquistar un nuevo amor y atraer ese amor positivo y productivo. La semana te va a sorprender más para bien que para mal. El numerito es el 7133. Y vamos al signo de Pisces. A Pisces la suerte le da esta semana cambios. Cambios en amores. Lo positivo estará. La situación que por alguna razón estaba un poco incómoda a nivel familiar. Si es que la tenías, va más para bien que para mal. Todo se acomoda en un resultado positivo. Y el dinero que esperas va a llegar. Y los juegos de azar están muy productivos. Amor bonito, si así lo quieres. El número es el 0808. Bien, mis amigas y mis amigos. Recuerden que ustedes son amor, que son pasión, que son la buena suerte. Hasta la próxima semana.